Hola, soy Quiero Salinas y desde Santiago de Chile les quiero contar en 120 segundos que la selección chilena cayó al lugar número 28 del ranking FIFA, es decir, dos menos que en la última actualización. Eso sí, mantuvo su lugar en clasificatorias sudamericanas o en el concierto sudamericano. Sexto, el primero es Brasil y primero también en el ranking FIFA mundial. Tal como les habíamos informado, hay mucha molestia e indignación en el Blackburn Rover por la utilización de Ben Brereton frente a Uruguay cuando ya no era ni siquiera necesario, dicen ellos, y además el jugador estaba al 60-65% de su recuperación. Aún no llega ni se presenta en el club Ben Brereton, por lo que Tony Bobray ha anunciado que va a conversar con él porque en este minuto no sabe si va a jugar, cómo está la lesión ni qué va a hacer con el británico chileno. Aún no ha vuelto, regresará esta noche, así es que hablaré con él mañana para saber cómo está la lesión realmente, cuán dañado se siente, si el tobillo está para jugar 90 minutos. Y luego, cómo está su cuerpo, su mentalidad, tras viajar la mitad del mundo. No ha pateado la pelota por 6 o 7 semanas y de repente juega 80 minutos. No sería muy bueno que juegue 3 días después de nuevo. Es mejor mantenerlo afuera y no ponernos en peligro de lesionarse otra vez. Así es que hablaré con él. Probablemente enviarlo a la banca sea lo mejor o tal vez 20 minutos si necesitamos un gol. Si ojalá no lo necesitamos, vamos ganando y no necesitamos ponerlo, le daremos una semana más de preparación hasta el próximo partido. Un detallito al respecto, la ANFP, pero principalmente el director deportivo Francis Cajigao y el técnico de la selección, yo no sé si avalado por el cuerpo médico de La Roja, han cometido un grave error. Primero, al citar a un jugador que estaba lesionado. Segundo, al utilizarlo cuando Chile ni siquiera tenía chances. Ya al minuto 5 se sabía que Chile estaba prácticamente eliminado por el triunfo de Perú. Además, en la cancha se notó la falta de fútbol. Han sido 7 semanas sin que él no tocaba la pelota y además no se sentía seguro. La crítica apunta a ese discurso que siempre han tenido los técnicos, los dirigentes, en relación a que los jugadores, la salud de ellos es lo más importante. Pero a la hora de los que hubo, como decimos acá en Chile, no es así. Pero a la hora de la desesperación como ocurrió con Martín Lazarte, los mandan a la cancha igual, los sacrifican, no importa lo que pase. No importa si después se va lesionado y no puede seguir jugando. Nos metemos de lleno en el clásico universitario de este sábado en San Carlos de Apoquindo a las 18 horas. Un clásico de desesperados. Por un lado, Santiago Escobar que camina aún por la cuerda floja pese al triunfo 2 a 0 frente a Unión Española la semana pasada. Y del otro, Cristian Paulucci que viene de 4 derrotas consecutivas. Según Felipe Seymour, primero que todo tiene muy lindos recuerdos del cotillón que había preparado Católica para recibir en una final a Universidad de Chile y lo dieron vuelta. Pero no quieren cometer los mismos errores que en el Superclásico frente a Colo-Colo en el Monumental. No repetir algunas cosas de ese partido es las cosas que sí tenemos que hacer para este partido que viene. Hay cosas puntuales desde lo táctico. Creo que también el tema de la concentración va a ser muy importante. El tema de la tenencia de la pelota. Lograr y saber identificar y manejar los tiempos del partido. Yo creo que eso va a ser más importante no pensar tanto en lo que no se hizo el partido contra Colo-Colo sino lo que vamos a hacer para este partido. El Poncho Parot, uno de los defensas más regulares de este año en Universidad Católica, no quiso hablar de crisis. Le hizo una finta. Prefiere hablar de mala racha. Bueno, primero no le pondría el nombre crisis. Me gusta más una mala racha nomás. Nada, son momentos que vienen los equipos. A veces estás arriba, a veces no tan arriba o no jugando bien. Es muy difícil mantener una regularidad por tantos años y Católica lo ha demostrado. Y ahora simplemente hemos tenido un pequeño bajón que trabajamos día a día y semana tras semana para volver a estar en lo alto del torneo como nos gusta. Sea como sea, si hay un vencedor, el derrotado puede quedarse sin técnico en la banca. También les cuento que el equipo chileno de Copa Davis ya tiene rival para el 16 y 17 de septiembre de 2022. Será en Lima frente a Perú como visitante. Hace siete años Chile logró su último triunfo sobre los Incaicos por 5 a 0. Nicolás Mazú tendrá tiempo para trabajar y para recuperar fundamentalmente a Cristian Garín. Y para terminar quiero destacar lo que ha sucedido en Camp Nou entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Goleada para las locales y digo las porque es fútbol femenino y un nuevo récord mundial de asistencia. 91.553 espectadores. Y pensar que por mucho tiempo se ha marginado a casi el 50% y si no más de la población mundial de este deporte. Soy Kenosalinas y en 120 segundos te lo conté todo.